Todo lo que reprimí Todo lo que te escribí Te lo dejo aquí En mi suelo quedará Una historia sin final Que termina antes de empezar Trato pero no lo entiendo Cruzo un mar de sentimientos Floto como un barco hundido Cada vez que te besas conmigo Y aunque trato pero no lo entiendo Cruzo un mar de sentimientos Floto como un barco hundido Cada vez que te besas conmigo Cada vez que volvés 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 Te ves hermosa mientras patinas Por el robo se da Trato pero no lo entiendo Trato pero no lo entiendo Cruzo un mar de sentimientos Floto como un barco hundido Cada vez que te besas conmigo Y aunque trato pero no lo entiendo Cruzo un mar de sentimientos Cruzo un mar de sentimientos Floto como un barco hundido Cada vez que te besas conmigo Cada vez Cada vez Que volvés 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 Que volvés Y aunque trato pero no lo entiendo Cruzo un mar de sentimientos Floto como un barco hundido Cada vez Que vuelves 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 Gracias por ver el video